Hola amigos y amigas de Diario Extra y Preso, estamos en la zona cero del derrumbe aquí en Alaucí, provincia de Chimborazo. Han pasado ya tres días desde la desgracia, todavía hay labores de rescate aquí en la zona cero. Vemos que ya hay personal de rescate, bomberos, militares, comuneros también siguen en las labores de rescate y han ingresado algunas maquinarias. Y les vamos a actualizar un poquito con las cifras. Ahora mismo la Secretaría de Riesgos ha confirmado 12 personas fallecidas, 31 personas heridas, 67 personas desaparecidas, 500 personas afectadas, 32 personas rescatadas. Ahora mismo la prensa casi no ha podido ingresar acá, pues dice que la lluvia de ayer, ayer en la tarde llovió fortísimo y ha dejado el terreno aún más vulnerable de lo que estaba. Hay un poco de peligro acá, pero el día de hoy ya ha salido el sol y van a aprovechar las condiciones climáticas para seguir buscando personas también con la esperanza de que estén vivas todavía y si no, pues recuperar al menos de sus padres. En la tarde, en la tarde, en la tarde noche de ayer se suspendieron las labores de rescate precisamente porque cayó un aguacero súper fuerte y hoy han llegado también más delegados de las Fuerzas Armadas que van a defender ya con sogas, van a atrepar ya la quebrada para buscar más personas, ¿no? Bueno, estamos viendo que están pasando unas camillas también acá, aparentemente para rescatar más personas, el coronel Zárate, quien es el comandante de las operaciones de aquí, nos ha contado también que ya hay algunos puntos georeferenciados para tener un poco más de certeza de dónde podrían estar los cuerpos y ya han sobrevolado drones ayer viendo el juicio del puerto de bomberos de Quito para analizar más el terreno. Todavía no nos han dicho cuántas toneladas de tierra han caído sobre el barrio nuevo Alauxí. En la parte de abajo podemos ver que están con una camilla, están alistados para descender a la quebrada, aparentemente habría otro cuerpo ahí, estamos a la espera y en cuanto nosotros tengamos más información, pues nos vamos a ir conectando en el transcurso del día. Les comento también que son varios cuerpos de bomberos que tienen que estar aquí, se han congregado aquí los cuerpos de bomberos de En total están aquí 220 efectivos de cuerpo de bomberos, solo de cuerpo de bomberos. Esto se suma la Policía Nacional, se suman las Fuerzas Armadas, se suma la Secretaría de Riesgos. Estamos, pues nos conectamos en cuanto haya más noticias.